En el Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega, en el Cantón de San Ramón, no se ha registrado un aumento en cuanto a infecciones de los virus respiratorios. De acuerdo con los personeros del centro médico, normalmente las personas que asisten para recibir atención médica, en su mayoría, son adultos y por otros padecimientos. Bueno, el virus, como usted lo cita, es el virus incisal respiratorio, URS por sus siglas en inglés. Es un virus que normalmente lo tenemos durante todo el año en la zona norte, y más que todo aquí en nuestro Cantón Ramonense, que conforma uno de los, digamos, de los grandes grupos de virus respiratorios que comprometen la salud de las personas, pero con una frecuencia muchísimo mayor en menores. Y lo hemos visto que, por ejemplo, en menores de 5 años, se ha visto con muchísima recurrencia, especialmente a partir del aumento de la época lluviosa. Y, lógicamente, a partir también del aumento de la humedad relativa que tenemos en San Ramón. Hay que recordar que en San Ramón, o por lo menos en toda esta zona, tenemos un promedio de un 85 a un 90% de humedad relativa. Sin embargo, como aumentan las precipitaciones, la humedad relativa nos llega hasta un 95%. Eso hace que las características biológicas, morfológicas y fisiológicas del virus, pues, aumente, tengan una mayor presencia, y que la gente tenga también una mayor susceptibilidad, especialmente los niños como los sintetan anteriormente, para que se contagien, básicamente, cuando se presentan a diversos lugares con aglomeraciones importantes, pues, llámese escuelas, supermercados, centros infantiles, iglesias, etc. Días atrás, el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria ante el aumento inusual y la gravedad en los casos. Sin embargo, estos han disminuido y no se han presentado más situaciones de emergencia. Esto gracias a que los padres de familia han acatado la principal recomendación, no sacar a los bebés menores de un año de la casa ni exponerlos a ambientes llenos de gente. De igual manera, permanece activa una alerta que implica un incremento en la vigilancia de los casos que se presenten en el centro hospitalario para evitar la propagación del virus. De acuerdo con datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, nueve de cada diez infecciones respiratorias agudas graves en menores de dos años son causadas por el virus sincicial y en los adultos mayores afecta a uno de cada tres. Los últimos resultados de los exámenes nos determinan que hace aproximadamente un mes tuvimos el primer caso confirmado por virus sincicial respiratorio de uno de estos menores. Lógicamente, por su condición, que se agudiza, no tenemos que decir que está crítico ni nada por el estilo, sino que se agudiza su cuadro y porque el centro hospitalario no cuenta con una sala de cuidados intensivos para mantener a los niños ventilando satisfactoriamente. Entonces, para evitar que se comprometa su salud, pues se trasladan haciendo todas las coordinaciones pertinentes con el Hospital Nacional de Niños y se ha ido trasladando. En esta semana, por ejemplo, tuvimos dos traslados, pero no es por el virus sincicial respiratorio, o sea, es sencillamente por su cuadro ventilatorio que se compromete un poquito, pero confirmados, por ejemplo, durante todo el año solamente tenemos un caso positivo. El virus sincicial por lo general se transmite de persona a persona cuando éstas tosen o estornudan. Tanto en los niños como en los adultos, provoca síntomas similares a un resfriado común y en los bebés puede producir severas complicaciones para respirar, mientras que en los adultos mayores también puede agravar su condición, principalmente si presentan otras enfermedades crónicas como hipertensión, asma o diabetes. Los médicos del Hospital Carlos Luis Valverde Vega recomiendan a los padres que acudan al centro médico si el niño presenta respiración rápida, expansión de las fosas nasales al respirar, costillas marcadas al respirar, así como uñas y labios morados.